Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que he estado por la mañana y me he despertado prontito para ir a hacerme las uñas Yo la verdad ya me he hecho uñas acrílicas antes, pero no sé, me estropeaba mucho mi uña natural entonces dejé de hacérmela La mayoría del tiempo voy sin la uña hecha, aunque últimamente también me estaba haciéndola permanente Pero es que como yo soy mucho de tenerlo de la boca, de morderme la uña, pues se me queme muy rápido Así que me voy a volver a hacer la acrílica en un sitio que me gusta mucho, que lo descubrí hace poco, que es Hello Nails Así que pues nada, luego os enseño el diseño, todas las opciones que tenía, al final con cuál me he quedado Y bueno, todo, a ver cómo queda, vamos Pues ya voy en el coche, me llama mi madre Hola Y os voy a enseñar los diseños mientras llegamos Yo quería algo, no... ¿Cómo lo digo? ¿Sencillito? Sí, que no sea tampoco muy llamativo, porque a mí me gusta la uña, pero como... ¿sabes? No es muy exagerado Entonces, me gustan estilos así, ¿veis? Colores pasteles, sobre todo para el veranito, que también queda bien Tenía esto, esto... He hecho todos los pasteles Después aquí ya le metí un poco más de colores fuertes, porque este diseño me parece muy guay Pero no sé, no sé, no me convencía Y al final creo que me voy a quedar con este, porque todo el mundo me ha dicho que me quede con este Así que pues nada, yo creo que es como sencillito, mono, bonito Y a ver, a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos momentos después ¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo el nuevo vídeo en el que me voy a ir de fiesta con mis amigos a la discoteca Ya me he duchado el cuerpito y os voy a enseñar el vestido que voy a llevar Este de Bershka Tenía también pensado en ponerme este Que también me lo compré allí Pero es que mi mejor amiga Maribel va de rojo Entonces no vamos a ir las dos iguales No Así que yo me he puesto el verde Y pues nada Ahora me voy a maquillar, ya voy tarde porque la fiesta empezaba a las 4 Es una fiesta de menores De las que organiza House Party Esta vez va a ser el de Arroset Y es de 4 a 10 Y ya son las 5 y 20 Pero bueno, no pasa nada Vamos a empezar a arreglarnos Aquí tengo un video llamado Maribel Maribel Y nada, vamos allá No tía, es que yo no me estoy echando ni base No tía, no Judas, pero no me estoy echando, stressed yaciones Tía, a mí no me daba el tiempo de llegar al 45 Y tú me veas milita, tía Vamos a ir todo tarde, tía Tú piensas que ya hay gente ahí, ¿sabes? Dentro, bailando Tía, a mí no me daba el tiempo de llegar al 45 ¡Yay! Ya solo me quedan los labios Tía, a mí no me daba el tiempo de llegar al 45 Tía, pues yo esta noche he pasado frío Jurado Tía, yo también, yo me he tapado Yo también, tía Y digo, ¿habrecio yo? No sé No, no, no Tía, ¿a ti qué te queda? A mí el pelo y ya está No me falta nada más, ¿no? Yo creo que no Yo ya estoy lista, ¿no? De maquillaje Creo que sí Ahora el pelo ¡Ay, tía! Pendientes Muy importante Que nunca llevo Tía, ¿qué has notado el Rico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. No te vayas, te necesito. You are my life, you are my life. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. Juntos somos un equipo. You are my life, you are my life.